Hoy vamos a hablar de un tema por el cual me consultan mucho en esta época del año y me preguntan cómo deben hacer la cura de los frutales para no tener la fruta habichada. Me cuentan que cuando abren la fruta, principalmente las manzanas, los membrillos, los perales, cuando las van a consumir, se encuentran con la pulpa comida negra y a veces hasta encuentran el gusanito que es de color rosado o blancuzco. En efecto, este es el gusano de la pera y de la manzana. Así es su nombre vulgar. Antes se conocía como Carpocapsa pomonella, su nombre científico, ahora cambió así de pomonella, pero vulgarmente también se lo conoce como la Carpocapsa. Se trata de una polilla en su estado adulto. Esta polilla mira un centímetro de largo, es de color grisáceo, con una mancha en la punta de las alas, característica. Las hembras colocan los huevos en los brotes de las hojas o en los frutos si estos están presentes. De allí emergen larvitas, gusanitos, que se alimentan del interior de los frutos y los que más les gustan son las semillas. Por fuera del fruto vemos un orificio con acerrín. Este es producto de los desechos y los restos de los que consumió la larva. Cuando la larva completa su desarrollo, forma una pupa. Esto lo hace en la corteza del frutal principalmente. De esta pupa emerge un nuevo adulto. Durante un año se dan tres generaciones. A veces en los años son muy cálidos, puede darse una cuarta generación. Y transcurre el invierno como larva en día pausa, es decir en estado quiocente en el tronco de los árboles. En primavera emergen los adultos de las pupas y colocan los huevos como les comenté anteriormente. Debido a los hábitos que presentan dentro de los frutos, debemos hacer controles antes que la mayoría de la población aún se encuentre fuera del fruto. ¿Y cuándo es este momento? Las larvas son muy inquietas y difíciles de ver. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, el ciclo de los insectos, todo depende de la temperatura ambiental. Si las temperaturas son altas, el ciclo se acelera y se cumple rápido, en menos de cantidad de días. Y lo opuesto si la temperatura es baja. En Carpocapsa, esta relación entre la temperatura ambiental y su ciclo fue ampliamente estudiada debido a que es una plaga muy importante. Esto es lo que se conoce como requerimientos grados día. Y consiste en saber qué cantidad de calor requiere la especie para cumplir sus etapas biológicas. Así, nosotros tomamos los datos con el área de meteorología y vamos tomando las temperaturas diarias y en base a eso sabemos en qué etapa de desarrollo se encuentra la plaga. Por ejemplo, a los 250 grados día ocurren los primeros nacimientos de las larvas. A los 400, el principal vuelo de los adultos. A los 750, el nacimiento de la segunda generación. Y a los 1.800, aproximadamente, la tercera generación. Estos momentos son los óptimos, considerados óptimos para realizar el control, ya que las larvas se encuentran fuera de los frutos. Hoy en día, contamos con una aplicación que puede ser bajada gratuitamente en los celulares, cuyo nombre es SismoAlerta, por donde vamos indicando en los momentos que se debe realizar el control de esta especie. También figuran los datos de otra especie que es muy afín, que se llama grafolita. Grafolita ataca no solo frutales de pepitas, sino principalmente frutales de carozo, durazno, damasco. Los hábitos son muy similares a los de carpocapsa, solo que presenta cinco generaciones anuales. Pero también en esa aplicación encuentran los momentos de control. También se darán los avisos de control por este medio. Y ante cualquier consulta, pueden comunicarse telefónicamente con la experimental. Mi interno es el número 37 y, como les comenté, mi nombre es Silvina Abad. Aires de Inta, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región. Eres de Inta.